Gracias, presidente. Como han hecho otros portavoces, no puedo empezar sin hablar primero de la gente de la Nissan. Gracias para Stahls Carres, visca la lluita de la clase obrera. Y hablar del Black Lives Matter. Y es que estos días, con lo que está pasando en Estados Unidos, muchos portavoces han recordado la lección que Europa aprendió tras la Segunda Guerra Mundial, que es que ser demócrata es ser antifascista. Pero esto no pueden ser solo palabras. El racismo institucional en este estado se ha cobrado muchísimas vidas. Tarajal, Samba Martínez, Idrisa Dialo, Mame Mbaye, son solo algunos de los nombres de gente asesinada por el racismo institucional. Que los CIEs no vuelvan a abrir nunca más. Y que nunca más ninguna persona sea ilegal. Y al señor Abascal, que no sé dónde está, espero que esté aclarando el lío que tiene en la cabeza, porque mezcla manzanas con peras todo el rato. Pero decirle que si no fuera él tan de ultraderecha y tan racista, habría hecho un lema como para hacer camisetas. Las antifas y menas se han dejado las feminazis y las catalanas. Y volviendo al estado de alarma, queremos empezar con unas palabras de Gil de Viedma. Él decía, de todas las historias, sin duda la más triste es la de España, porque siempre termina mal. Queremos empezar hablando del estado de alarma, dando el pésamen a todas las personas muertas y alegrándonos, porque los muertos bajan y la pandemia baja también. Y queríamos constatar también, desde este estrado, la infamia y la miseria moral de la derecha española, que mientras los muertos se acumulaban, no han dudado en hacer mercadería de los muertos y no han dudado en hacer discursos lamentables mientras la gente moría a puñados. Veo que está todo el mundo mirando el teléfono, será por vergüenza, no creo que sea por la importancia de los mensajes. Estado de alarma, medidas económicas, lo hemos dicho varias veces. Para nosotras las medidas no han sido suficientes. El ingreso mínimo vital está muy bien, pero si los bancos no devuelven el rescate, si no hay impuesto a las grandes fortunas y si no se puede nacionalizar la Nissan, la crisis la pagan las de siempre. Los discursos sobre democracia están muy bien, señor presidente, nosotros lo celebramos. Que haya un presidente que hable de Estado democrático, pero es que al lado tenemos una monarquía corrupta que nunca pasa por un juzgado. Miren, desde el caso que la Fiscalía Suiza investiga, que es la transferencia de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí al rey emérito. Luego, en 2012, esto era del 2008, luego en 2012 el escándalo del safari en Botsuana con la señora Corina, a quien también se le ingresaron 65 millones de euros y que luego la señora declaró en sede judicial suiza que era un regalo para ella y para su hijo. O el caso del ave de la Meca, también 6.300 millones de euros más. Y es que el señor Juan Carlos cobra 194.232 euros al año de ingresos públicos. ¿Piensan ustedes investigar la corrupción de la monarquía o tenemos que aguantar encima que su hijo les pida a los nobles que nos regale leche? Además, lo hemos dicho en diversas ocasiones, ustedes han montado un estado de alarma basado en el orden público. Suponemos que pretendían ustedes matar el virus a palos, como hicieron en el 1 de octubre. Y es que el Partido Popular y el Partido Socialista llevan años alimentando la maquinaria judicial contra las catalanas. Y esta semana el Tribunal Supremo falla contra el Tribunal Superior de Justicia Canario para que no pueda haber ninguna más bandera que en la española en ningún ayuntamiento de todo el Estado español. Y ustedes llevan años, tanto el PSOE como el Partido Popular, alimentando la impunidad en las altas instancias de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y ahora, con todo el criterio que ustedes quieren hacer limpieza, se les revelan internamente. De esos barros, estos lodos. Y quien se piense que con el PSOE se puede hacer algo más que gobernar sin tocar nada, o es ingenuo o quiere participar de ello. Y la noticia que salta hoy a los medios, el señor Montilla, pasa al Consejo de Administración de Niagas. Y vuelta a empezar. Para el PSOE, ni roja ni rota. Y no se trata de apoyar un gobierno a cualquier precio, para que no gobierne la derecha. Se trata de arrastrar el gobierno para que gobierne para los pueblos y las clases trabajadoras. Y lo contrario, señores y señoras, es preparar el terreno para que ganen estos. Y a las encuestas me remito. Nosotras, por principio ético y práctico, nos remitimos a la defensa de los países catalanes. Señora Beí, tendría que terminar, por favor. Acabo, sí, presidenta, disculpe. Acabo con una cita de Marina Garcés. Avanzando nuestro voto negativo al estado de alarma, evidentemente. Ella dice, más que la fragilidad del sistema, lo que nos muestra la pandemia es la desigualdad y la violencia social sobre la que funciona nuestra normalidad. Muchas gracias y disculpe, presidenta. Muchas gracias, señora Beí.